Música Bueno, Amícar, el trabajo que vienen realizando en estos días es en poda y bueno, por ahí hay algunos arreglos que hemos visto en el barrio de Don Pablo también y también sobre nueva maquinaria, no digo que la gestión Benedetti como lo planteamos ayer, se continúa a través de servicios públicos con todo lo que hace la ciudad, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, buenos días Sí, gracias a nuestro intendente Gustavo hemos adquirido desde el comienzo de año dos motoguadañas hechos, cinco motoguadañas de estilo una podadora de altura que la incorporamos recientemente y una cortadora de sogas, lonas y todo eso que hacen a lo que es la poda estamos podando todos los espacios públicos, las plazas corrigiendo un poco los árboles para levantarlos para que sean mejores en el futuro y también, bueno, corrigiendo todo lo que es los tutores y demás plantitas que están creciendo que hay que cuidarlas para el invierno duro que se nos avecina Digo, por ahí, Amica, la gente por ahí planteaba en cuanto a los árboles, las veredas, el paso que por ahí complicaba porque, bueno, cae un poco la rama se ha trabajado en eso Claro, estamos trabajando así en las veredas Bueno, ahora el 15 de junio se arranca con la poda domiciliaria todo lo que están habilitados van a poder podar y estamos corrigiendo eso para que uno alto como yo, digamos pueda pasar tranquilamente por debajo de las plantas sin andar agachándose o chocándose peligrando algún tipo de accidente que pueden ocurrir y eso estamos haciendo vamos a empezar en todo lo que es la ciudad que es bastante Lo que notábamos recién, lo que hacíamos al principio cómo ha quedado el boulevard ahí en el barrio Don Pablo Sí, sí, el barrio Don Pablo lo hemos corregido todos los boulevares, los dos poniéndole, bueno, estaban atados con precinto con alambre, las plantas y bueno, por ahí había queso ninguna planta se puede atar con un hilo con un alambre que no ceda entonces sacamos todo corregimos todos los tutores y le pusimos todo en la tela de frisialina que es un papel y del mismo color todos haciéndolo más prolijo Bueno, ¿cómo continúa la semana? Y ahora, bueno, estamos en la plaza de homenajes como vengan, que están podando Vamos a terminar acá hoy mañana creo que seguiremos todavía acá porque es bastante y así vamos en todas las plazas y tenemos que hacer la calle que es una idea que se nos ocurrió también la calle del río la Bernardo Her de punta a punta desde No Sediz hasta el río para corregir también lo que son los tutores y todas las plantas los fresnos que hay y podarlas también para que el día de mañana esté mejor para que haga bien a la visión Bueno, más médica como siempre, gracias No, no, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día No, no, muchas gracias a ustedes No, no, muchas gracias a ustedes